¡Gallina! Y después dice que lo tiene nervioso Y se la está buscando Llega el torrente de gallina de inmediato Vamos a escuchar el tema que ha de plantear Nada más y nada menos que El hijo del gavilón Con ustedes queda Oscar Ramos En sus tiempos era bueno, compadre ¡Vamos, guitarra! ¡Qué bien, qué bien! El Garomberto Campos, muchachos ¿Cómo se hace esa guitarra? ¡Ajá! ¡Y! Hombre, compadre Joel Así que ya los ratones están a vestir Mucho compadre Joel, carajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Y ahora que estamos solitos, tenerme mucho morena. Y ahora que estamos solitos, tenerme mucho morena. ¡Guitarra, carajo! ¿Es bien? ¡Ajá! Tuve una mujer que amé, Rivera. Tuve una mujer que amé, como se llama una dama. Pero un día en la cama con otro me la encontré. De la ira me cagué, porque ella me traicionó. Y con el cuchillo yo la asesiné y le confieso. Me duele y que ahora estoy preso. Y de haberla matado, no. ¡Guitarra, muchachos! ¿Cuántos años le echaron? ¿Y el man está sanito? ¡Guitarra, muchachos! ¡Guitarra, muchachos! Ay, 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 morena, me voy con ella. Yo me voy con ella, por la mañanita. Oh, 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 oiga. Oh, 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 yo soy el tuyo, mi vida. Tuve una hembra de Colón. Tuve una hembra de Colón. Que mi alma le entregué. Después que tanto la amé. Me pagó a mí con traición. Destrozado el corazón. Recuerdo que en el camino. Yo allí me tope a la vino. Cuando pa' la casa iba. Yo en un mundo de diatriba. Me convertí en asesino. Ay, mamá, Dios mío. Y ahora que contesto yo. Dijo Lili Samaniego. Oye, Joel, mándame un verso ahí. Para contestarle a esta gente. Yo sé que la señora Ana es la que me va a mandar el verso. Estoy esperando que llegue por Bluetooth. Sí, hija. Sí, hija. Ay, mi vida. Que me voy mañana y moreno del alma mía. Calla, pajarito, calla. Pajarito azul y verde, color de paño celeste. Tú tienes que ser mi esposo y aunque la vida me cueste. Oye, Oscar, la lamento. No pensaste en el criterio. Que dentro del cementerio no existe remordimiento. Hablando de un sentimiento. Miren que el asesino. Ahora en la cárcel paró. Sin pensar ningún segundo. Que existimos en el mundo. Que existimos en el mundo. Muchas fieles como yo. ¡Qué bien, qué bien, tinita! ¡La guitarra! ¡Qué belleza! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, Inscreca! ¡Qué bien, Inscreca! ¡Qué bien, Inscreca! Guitarrita montañera Mañana me voy con ella Yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro Ay, yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro Ay, por esa mujer bonita Yo no lloro 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 Vamos, guitarra, carajo Agua, tienta y mujeres Que juez que venimos, carajo No le importó mi pasión No le importó mi pasión Ni lo bien que la tenía Con su amante Y me ofrecía Lo amargo de la traición Le entregué mi corazón Pero no lo valoró Y por lo que allí pasó Tan solamente me aflijo De dejar huérfano a mi hijo Y de haberla matado Ay, 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 morena Me voy con ella Yo me voy con ella Por la mañanita Para el rancho Me la llevo Fue en la mañana temprano Fue en la mañana temprano Que a mi rancho regresé Y a ese hombre lo encontré Con su sostén en la mano Me enfurecí cual tirano Me enfurecí cual tirano Sin importarme el destino Cuando me dijo padrino Ella te está traicionando Y aunque aún la sigo amando Me convertí en asesino Ya a mí me está dando miedo Ahí va, Dios mío Susa, la va Suerte que La joven Ana escribe rápido Y una vez me llegan los versos acá Claramente, Ana Se volvió a Bluetooth Si tú te vas Es porque así lo cierre Si tú te vas Es porque así conviene Cuando regreses A mí no te diría Porque ya tengo Ya tengo otros quereres Hasta ahí está bien Claro que sí Porque si no se me olvida El verso que me mató Ana Ay, mi vida Que me voy mañana Y moreno del alma mía Si tú me dejas de amar De tristeza muero yo Ahora tu hijo te espera Después de una vida dura Y el día de esa amargura Debiste fue echarla fuera Una mujer traicionera No vale tu libertad Y por esa crueldad Ahora estás encerrado Si no te hubieras cegado Pues bien mi felicidad Claro que sí Claro que sí Tinita Hernández Qué belleza Compadre Yo es, hombre Es bien, hombre La gente se canta Mejor, Ana Hombre, gracias por el consejo Pero ya La guiar está lista Vamos, guitarra Guau, guitarra Guau, guitarra Viene llegando la gente Poco a poco Compadre Joel Y Y Oiga, la morena bella Mañana me voy con ella Oiga, oiga Ya hay mundo, morena Oiga Siempre, siempre, siempre fui Ella, ella nunca fue Ahora me manda a decir Que plantaba la dejé, hombre Siempre, siempre, siempre fui Ella, ella nunca fue Ahora me manda a decir Que yo fui quien le fallé Ay, 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 ay Uu, uu, uu Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uu, uu Gitarra Que bien, que bien, que양 Vamos Bien tu, muchacho Soy un reo enfurecido Soy un reo enfurecido Su familia me maldice Pero yo por lo que hice Nunca estaré arrepentido Quizás porque nunca olvido La escena que me rompió El alma y todo me llevó A cometer la crueldad Me duele mi libertad De haberla matado, no Hombre, qué linda décima óscara Me parece la pluma de Bernabé Voltrón Sombra muy profunda también Guitarra muchachos Edwin moñó la gente del volcancito Grill Guau Jai, jai Guau Guau Qué guitarra Gerardino Castillo Ahora sí llegó Tendez Quería Cristian Conte Chago Soto Bechi Dorita Vente conmigo morena Que yo sí te quiero a ti Venga que calme mis penas Capullito de Alelí Ay, 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 morena Me voy con ella Yo me voy con ella Por la mañanita Oiga Para el rancho Me la llevo Todo mi amor Todo mi amor le entregué Todo mi amor le entregué Con mi pecho acelerado Después de haberla matado Nunca me arrepentiré Triste jamás estaré Triste jamás estaré Yo atado con cadena Porque en cada noche buena Feliz yo siempre estaré Porque a ella la maté Aunque yo pague una pena Susa la mano Claro que sí Oye Ramón Ramón Lazo Yo quiero saber Si esta gente lo revisaron Antes de entrar aquí Ya esto me tiene preocupado Oiga Licenciada Ana Ya hizo el siguiente Estoy esperando que llegue Amén ¡Gracias! Ay, mi vida, por la mañanita, por la madrugada, de ese morenito sí que estoy enamorada. Vuelve, mi amor, tú eres mi hombre, cuidao que te equivocas y la llamas por mi nombre. Sé que me quieres, aunque seas comprometido, yo no quedo conforme hasta que seas mi marido. ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Escuche, le voy a decir algo que usted no sabía antes de eso. Un error se cometió, una decisión ligera, mató a esa traicionera que nunca lo valoró. La mujer asesinó, la que nunca vio por ti, por eso te digo aquí, no para romper tu ego. El amor te puso ciego, que nunca me viste a mí. Cuando sale de la cárcel, la va a mirar, no se preocupe. Ay, qué tristeza que los dos estamos presos, pues, y la mujer por ahí solita. Pero puede hacer visita conyugal. Ay, hombre, experiencias de la vida que nos suelen suceder cuando se ama una mujer. Y de esa manera nos paga. Quien ha dicho que los traicioneros siempre tienen que ser los hombres. Si hay muchas mujeres traicioneras también. Ay, hombre, hay donde uno. Te contesto paso a paso. Te contesto paso a paso. Lo que ha pasado es muy cruel. Cuando salen del cuartel voy a buscarme un reemplazo. Mientras. En el verso no fracaso. En el verso no fracaso. Claramente te lo imploro. Tú sabes que yo te adoro. Las cosas a cómo van. No sé si sale primero el gavilán o sale primero el toro. ¡Alguno! Alguno de los dos. Eso sí puedo estar segura. O será el gavilán o será el toro. Al final. El resultado es el mismo. El problema es que salgan los dos a la vez. Dice Humberto. Pues si salen a la vez. Pues si salen a la vez. Castinita que no amenaza. Voy a comprarme una casa donde quepamos los tres. Si me equivoco esta vez. Si me equivoco esta vez en el verso que prosigue. A Tinita no castigue. Porque aquí reunido estamos. Yo seré. Pues de Ramos. Pero también de Rodríguez. ¡A uno! Allá donde uno. Allá donde uno. Cachete va a ser el testigo. Maestros. Departamento de Cuerdas. A ustedes les corresponde. Javier González. Humberto Campos. Humberto Campos. Javier González. Desde la fiesta de los compas de Uracillo. Centro Recreativo Toribio. En Uracillo Centro de Paranavé. ¡Gracias! ¡Gracias!